Vivir de escribir. Es imposible. O eso creía. Mi nombre es Mila Coco y de pequeña nunca sabía qué responder cuando me preguntaban qué quería ser de mayor. Según el día, quería ser astronauta, artista, criminóloga, veterinaria, de todo. Supongo que ya nací curiosa, inquieta o un poco perdida, según cómo se mire. Me había mudado a los cinco años de ciudad y de país, desde Amsterdam a plena Sierra Andaluza. Y de la noche a la mañana cambió mi país, mi idioma, mis amigos, mi entorno, mi todo. Acuerdo que de niña iba por mitad de la montaña subiéndome por las rocas y escondiéndome de mis enemigos imaginarios. Jugaba a que era una espía secreta. Y me lo pasaba tan bien. Pero de repente, llega un día en el que cumples 18 años y tienes que responder a la pregunta de ¿Y ahora qué? ¿Ya no puedes jugar a ser una espía secreta? Yo tenía la idea romántica de que iba a ser periodista de investigación. E iba a destapar grandes casos de corrupción, hacer justicia en el mundo, escribir grandes titulares y viajar. Así que me matriculé en periodismo. Pero la realidad fue otra. Muy alejada de mi idea. Me encontré en un laberinto donde todos los caminos llevaban a trabajos precarios. Trabajé de limpiadora en un hotel de lujo de Holanda. Después ascendí a trabajar en una empresa de turismo sin nómina ni contrato. Y finalmente acabé trabajando en el negocio familiar de mis padres. Aún recuerdo a mi madre diciéndole a mi hermana Aysa, a ver si ayudas a tu hermana y le das algo de trabajo. En ese momento, lo de vivir de escribir era una utopía. Porque con tener un casa y trabajo ya era suficiente. Estaba perdida. Y lo peor de todo es que tenía una sensación terrible de que estaba desperdiciando mi vida sin saber qué hacer y sin saber en qué trabajar. Tenía 24 años y necesitaba pasar a la acción. Así que me dije a mí misma Mila, no. O espabilas, o espabilas. ¿Y espabilé? Empecé a hacer varias formaciones de marketing online. Hacía una detrás de otra sin criterio y comencé a hacer mis primeros trabajitos online. Trabajos, obviamente, por los que apenas cobraba dinero. Por mucho que yo lo intentara, no había forma de avanzar. Era muy frustrante. Y ahí fue cuando el copy se cruzó en mi vida. En la etapa en la que estaba haciendo miles de cursos. Mientras buscaba información para escribir un artículo, me apareció un tal Javi Pastor. Decía en un anuncio que yo podía vivir de escribir. Mi mente dijo, no, imposible. Pero mis manos rellenaron el formulario. Y cuando quise darme cuenta, estaba hablando con Javi Pastor y entrando en una formación completamente nueva. Le pregunté si de verdad podría vivir de esto, del copywriting. Y que si había clientes. Él me dijo, entra y compruébalo por ti misma. Y aunque no fue en esa edición, sino a la siguiente, entré y lo di todo. En unos meses cambié por completo todo lo que pensaba de la escritura. Aprendí cosas que nadie me había enseñado en la universidad. A escribir con un propósito. A conseguir clientes. A tener una estabilidad laboral. Y convertí a compañeros en amigos. De hecho, parte de mis mejores amigos de ahora salieron justo de ahí. Soy Copywriter me enseñó a vivir de escribir. Y no fue fácil. Eché muchas horas. Veía los vídeos y desde el principio me puse a muerte a buscar clientes. A hierro. Entendí que Soy Copywriter era la herramienta. Pero que yo tenía que usarla. Pasaron los años y ahora puedo decir con la boca llena que Mila vive de escribir. Con lo que aprendí, conseguí la experiencia para trabajar con grandes clientes. Construir un equipo, incluso dar charlas y ser profesora en escuelas de formación de éxito. Es curioso. Yo, que no era capaz ni de hablar delante de un grupo de personas. Y ahora me encontraba dando charlas a cientos de personas. Pero, ¿sabes qué es lo mejor? Que Soy Copywriter me enseñó a trabajar de algo que disfruto. Para una chica inquieta como yo, que siempre está buscando aprender algo nuevo y que lo mismo me encuentras en clases de dibujo o Aikido, tocando el ukelele o jugando al boliplaya, trabajar con clientes de sectores tan diferentes como psicología, trading, magia o marketing es un placer. Lo que trabajo no solo me sirve para ganarme la vida, sino que también me hace mejorar mi vida. Y cuando mi madre me pregunta, Mila, ¿dónde te ves en unos años? Mientras me dice que ahora le dé yo trabajo a mi hermana. Me cuesta imaginarlo. Pero tengo algo claro. Puedo decidir dónde quiero estar gracias al copywriting. No sé dónde estaré. Pero es como volver a aquellos días de infancia, cuando era pequeña. Aquellos días en los que hacía lo que me gustaba. Y experimentaba constantemente. Donde me sentía libre. Toda historia tiene un comienzo. Y la mía, sin saberlo, empezó cuando jugaba a ser una espía secreta a los 5 años. Lo que no sabía es que en esa historia se cruzaría en mi camino Javi Pastor, que sería mi aliado. Y no sé qué me deparará el futuro. Pero sé que ahora puedo decir bien alto que vivo de escribir.